El río está bravo, agobia el calor Hay rumores de alerta Corrientes cálidas del Paraná Dicen cuidado no te metas El yacaré está en extinción Ya pocos montes nos dejan Grandes pesqueras causan dolor Ya ni dorados nos quedan De pronto fuego calienta el sol Hay rumores de alerta Entro al agua, voy a refrescarme Y dicen cuidado no te metas Ay, 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 ay Hay rumores de alerta Ay, 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 ay Dicen cuidado no te metas Palometa, palometa Palometa, palometa Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 cumbia de la palometa Palometa, 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 palometa Cumbia de la palometa Cumbia de la palometa Me mojo la palometa Cumbia de la palometa